En Suzuki.cl, Terco Center. Ahora con VTR Móvil puedes llevar tus fotos y videos al siguiente nivel. Pórtate al plan móvil de VTR y llévate un increíble Samsung Galaxy A15 en hasta 24 cuotas sin interés de 5,990 pesos mensuales con despacho gratis. VTR, nunca dejes de descubrir. Conoce más en VTR.com Cuando apagas tu pasaje aumentan los buses con Wi-Fi y USB, mejorando el transporte público. VTR, construimos una mejor red. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro. Poya Experto, apuesta por nuevas experiencias. Ándate a la segura con Sipa. Sipo, presentan Futuro Fútbol Club en la Radio del Rock. La formación está completa. Claudio Palma, Claudio Borghi, Dante Poli, Valdemar Méndez, Nacho Abarca, Waldo Ponce y Davido Yarsul. Comienza Futuro Fútbol Club. La selección rockera de la 88.9. Futuro, la Radio del Rock. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en este día jueves en Futuro Fútbol Club. La Radio del Rock 88.9 acá en Santiago de Chile. Después vamos a dar las emisoras de cada uno de los lugares de provincia donde llegamos, donde mucha gente nos escribe, donde participan permanentemente. No está nuestro conductor habitual, tuvo un pequeño problemita en uno de sus dientes. Ayer, el bicho también venía del dentista. También venía del dentista. Bueno, estamos entrando en una etapa todos. ¿Qué tal mi gatito también? Mi Valde querido. Se afuera la muela. Que en donde se hace costumbre permanente, sobre todo el tema de los doctores, los medicamentos, los remedios, los tratamientos, por lo mismo hay que estar ya bastante atentico en aquello. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Bien? Tanto la próstata. ¿Ah? Tanto la próstata. Bueno, Neolar. Yo trato de bloquear ese tema. No, hay que ver eso. El miedo que hay es muy grande. Hay que ver todas esas cosas porque después uno, bueno, lo puede pagar caro en realidad. Y si lo agarrás con cierta antelación, lo podés prevenir. Sí, digo esto porque sabemos de una lamentable noticia que está un poco quizá lamentablemente unido a este tema incluso también. Y bueno, todo lo que sea prevención y todo lo que sea tratar de anticiparse, sobre todo ahora que ya tenemos más de 50, yo por lo menos. No, igual lo que sea. Sí, ustedes, perdón. Va a estar en el Partido de las Leyendas. O sea, imagínate lo vigente que está y lo reconocido desde su necesidad física que está. Bueno, pero algo lo mencionaste, Walde Guerrido, porque efectivamente hoy día nos enteramos de la lamentable noticia que falleció a los 81 años. Orlando Aravena, exdirector técnico de La Roja, que fue subcampeona de América el año 87, cuando le gana 4-0 en semifinales a Brasil, después pierde la final frente a Uruguay. Y del maracanazo, que es como luz y sombra, digamos, de esa etapa donde dirige a la selección chilena en el 87 al 89, donde obviamente en ese maracanazo fue suspendido y castigado a la selección chilena durante mucho tiempo, incluso castigos personales, donde también el ex técnico de la selección estuvo involucrado. De vasta trayectoria, no solamente como entrenador, que es la etapa que nosotros más vivimos, digamos, cercana a él, sino que fue un jugador de fútbol, obviamente, donde jugó en Colo Colo, jugó en Nublense, jugó en Magallanes, La Serena, Palestino, etcétera, etcétera. Entonces, mandamos un cariñoso saludo, un abrazo muy grande a toda la familia del fútbol en general y, por supuesto, a la de él, que debe estar, obviamente, muy triste y muy acongojada con esta lamentable noticia del fallecimiento de Orlando Aravena a los 81 años de edad. Sí, buenas tardes. Bueno, también me asumo a ti, Dante, a toda su familia, sin duda que las partidas de familiares cercanos siempre no son lo más lindo, pero, bueno, un gran cariño para toda su familia en este momento difícil y doloroso en la partida de un ser querido. Y, obviamente, también, abrazo cariñoso a la familia, mucha fuerza para superar este difícil momento, porque a veces uno no está preparado, obviamente, para enfrentar este tipo de situaciones. Él tenéis Alzheimer. Claro, o te van preparando un poco a veces la vida, pero igual sea para este momento, pero igual llega la situación en que, bueno, hay que afrontarlo y no debe ser fácil. Así que, para nosotros que vivimos de fútbol, que damos vuelta alrededor de fútbol, alguien que, bueno, que sí, que cuando uno lo menciona, obviamente que lo sos inmediatamente al fútbol, con la historia, con todo lo que mencionabas antes. Así que, bueno. Tiene mucho carácter, nos contaba. Especial. Tenía un temperamento fuerte. Carácter especial, sí. Era bien cascarrabia, decían algunos, desde su forma. Hablé hoy en la mañana temprana también con Pajarito Orcher, con Cristiano Orcher, y él me contaba también experiencias donde estuvo relacionado con él y era un tipo que se hacía notar respecto a justamente aquello, porque no es que es un tipo tímido ni mucho menos, todo lo contrario. Y, bueno, por algo estuvo ahí presente también en esa etapa de la selección. Tiene la que tiene como ese gran hito que parece irrelevante, o sea, ganarle 4-0 a Brasil en esa época. Y, bueno, lamentablemente después perder la final frente a Uruguay, evidentemente establece que tuvo un paso exitoso. Y donde yo me imagino, en estos partidos amistosos, nuestra selección que nos va a representar en Europa, va a ser un homenaje como corresponde a un ex entrenador. Y ellos seguramente la día lo tienen súper dispuesto. Vamos a hablar con David Garzón pronto y seguramente ya hay algunos protocolos respecto a aquello. Repasaba la carrera como entrenador y arranca en el 75 dirigiendo la Sub-20 de Chile. Después Colo-Colo en el 76, Saudax Italiano en el 77, Universidad Católica en el 78, O'Higgins en el 79, Unión Española en el 80, O'Higgins nuevamente en el 81, Rangers en el 83, Unión Española del 84 al 85, Everton en el 86, Palestino en el 87, Selección chilena en el 87, lo que mencionaba Dante en el 89, Palestino nuevamente en el 96, Santiago Morning en el 2006. O sea, fue su último club que dirigió. Una vasta carrera. El 87 cuando dirige a Palestino llega a la final contra Colo-Colo, o sea, al final tiene un currículum importante en nuestro medio, en nuestro fútbol, habiendo dirigido a tantos equipos y evidentemente por eso que uno lo recuerda, más allá que en ese episodio del maracanazo evidentemente fue como la etapa oscura de toda esa generación, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, un abrazo muy grande para ellos y ojalá que la Selección obviamente esté a la altura de las circunstancias y vaya que le haga un homenaje como corresponde. Bueno, de la misma Selección ya vamos a estar hablando con David como se los anticipaba, pero vuelvo al tema, y es verdad, de esto de la edad, y lo llevo un poco a esto de la Selección. Pues no me tocó haber estado con ustedes conversándolo de lo que implicaba en esta promesa o estas declaraciones en algún momento que hizo Gareca de decir, yo no le cerro las puertas a nadie. Yo en un momento incluso hasta fue como que ironicé un poco, bueno, esto quiere decir que puede volver Paredes, que puede volver Waldo Ponce, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes qué? Al final lo termina medio cumpliendo. Eduardo Vargas. Ah, por Eduardo Vargas, principalmente por Igla, de alguna manera, y bueno, le da cierta chance a Litnowski y a otros jugadores que están pasando un momento relevante y que me parece también pueden tener alguna cabida. Entonces, me parece que abrió un abanico que establece que este recambio no ha existido todavía y los viejos estandartes todavía van a ser parte de este proceso. A mí, ayer yo leía... ¿Parece o no? No, a mí me parece, y bueno, y también lo meto a Bravo ahí, porque en el último proceso no había sido considerado. A mí me gusta que vuelva Eduardo Vargas a la selección. En los dos campeonatos, en las dos obtenciones de la Copa América de la selección chilena, él fue el goleador de la selección. O sea, es el segundo goleador de la selección después del chupete suazo. Y quizás lo que le reclama, y el por qué todavía queda un poquito al debe de si esta convocatoria es realmente merecida o no, digo por la actualidad. Por la historia, obviamente que sí, pero por la actualidad no ha jugado mucho y le reclamaba justamente, Areca, que en un Zoom que tuvo, de que obviamente trate de tener mayor continuidad, que trate de tener mayor cantidad de minutos acumulados, para justificar más el llamado. Y creo que en este caso, puntualmente en Eduardo Vargas, arrancó al revés. ¿Por qué digo al revés? Porque me parece que él trata con la nominación de motivarlo para volverlo un jugador apto nuevamente para la selección. Claro, para recuperarlo. Exactamente, a diferencia de, por ejemplo, Isla, que Isla viene jugando y viene siendo uno de los mejores jugadores independientes y obviamente que la selección calza como ha calzado toda su vida. Lo de Eduardo Vargas, puntualmente, me parece que ahí está una de las jugadas un poco, entre comillas, maestra, que podría resultarle o no a Areca donde se está jugando cosas importantes. Claro, bueno, me tomo un poco lo... Yo me junté con Areca, le he contado que... No, no he contado, yo por lo menos no me enteré. Yo tampoco. Ya, bueno, ahora le cuento. No, hace rato ya, es que... En Vélez, cuando jugaste en Vélez. En Vélez. El hace rato, yo me refiero a que ahora me llegó a la selección chilena. No, hace rato, bueno. No, hace un café hace cuatro años. Bueno, en realidad quería contar un poco lo que conversé un poco con él porque, claro, ahí hay mucho desierto de lo que dice Valde en cuanto a la posibilidad que él le da a los jugadores que están bien. Entonces, justamente uno de los que salió al baile fue... Bueno, igual estoy ahí contándome lo que hablamos con el profe, pero salió Mauricio Isla. Porque, claro, él hablaba un poco del nivel que está mostrando Mauro en Argentina. Entonces, él, claramente de los que están bien, va a llamar. Él no se compromete con ninguno. Claro, igual medio se contrapone con lo que pasa con Eduardo Vargas, que no juega mucho en su club. Que juega poco. Entonces, yo creo que muy bien en el punto ahí, Valde, de decir, claro, esto es una motivación para Eduardo Vargas, para que en su club, que donde de repente importa cómo uno llega, el nivel que llega a la selección, pueda revertir un poco la situación de no estar jugando y que pueda tener más minutos en su club para ser un fijo, porque es del paladar de Gareca. Y lo quiere mucho. ¿Lo enfrentó Gareca? Y lo enfrentó en la Copa América, decía, no lo podíamos parar. Entonces, es un tipo que es del paladar del profe y que por algo también está ahí siendo considerado. Sí, y de hecho va a ser titular. Bueno, se lo preguntamos porque viajamos a Italia, nos vamos a Parma. No tengo la suerte de conocer esa zona de ese bello país. Ya estaré en algún momento. Está nuestro querido enviado especial, David Oyarzún, que me comentaron por ahí que ya está hablando una especie de italiano-español. Ojo, una mezcla más que interesante, que ya lo vamos a sentir incluso en el tono, en el tono ya meotano. Así que nada, te mando un abrazo, mi querido David, para que nos vayas contando ya y anticipando, porque pronto ya se viene la conferencia de prensa también de Ricardo Gareca. En el futuro Fútbol Club, no le perdemos pisada a la nueva roja de Ricardo Gareca. En vivo desde Europa, la selección tiene futuro en la 88.9. Mira la música que te ponemos, me querido. La tarantela. La tarantela, que es muy clásica en Italia. Ay, qué linda voz y de ratito. Gracias, David. Bueno, te hicimos una tremenda presentación para que, bueno, nos vayas contando un poco qué es lo que está pasando con la selección. A minutos, te diría, ya de lo que va a ser la conferencia de prensa de Ricardo Gareca. Después de esa presentación, Dante, gusto saludarte también a Valdemar y a Waldo. Un abrazo, Vich. Es mejor cerrar, porque con esa presentación quedamos arriba, a tope. Bueno, pero vamos a tratar de estar a la altura de aquella presentación. Mira, estamos ubicados en el estadio Enio Tardini. Y no llegamos tarde, porque la credencial hay que retirarla para poder ingresar al sector del estadio, a la conferencia de prensa que se va a realizar a las 13 horas por parte del técnico Ricardo Gareca. Y nos habían dicho tres y media de la tarde, de acuerdo a un correo. Y, lamentablemente, aún no tenemos la opción de ingresar. No quisimos hacerle honor al nombre del estadio, Enio Tardini. Llegamos temprano. Pero, bueno, estamos a la espera acá de que nos entregue la credencial para poder ingresar y estar presente en la conferencia de prensa a las 13 horas de Chile. Y por la mañana, muy temprano, 5 de la media hora de Chile, entrenó nuestra selección. Una vez más, pudimos ver la práctica completa, los 15 primeros minutos de ingresar al borde del terreno de juego para poder las imágenes y todo lo que corresponde. Y después, como el recinto no es cerrado, donde entra la selección chilena, uno va atrás de una reja y observa absolutamente todo, absolutamente todo. Y tanto es así que ayer esbozó una formación el técnico Ricardo Gareca y hoy día se ratificó absolutamente con un par de variantes que ya se las voy a contar porque ayer vimos claramente cuatro hombres en el fondo, bueno, bravo, cuatro hombres en el fondo, dos volantes centrales, tres delante estos dos y uno arriba. Pero hoy día se diera una variable en el sentido de que dejó arriba a Alexis Sánchez con Edu Vargas haciendo un 4-4-2 que ya le voy a pasar a contar, fue la variante que pudimos ver respecto a lo del día de ayer. A ver, cuatro de la tarde con quince minutos, a las cinco está contemplado a las trece de Chile la conferencia de prensa y evidentemente que hay mucha expectativa, pero el estadio aún no se abre. ¿Sabe qué dejó lo que es lo de hoy día? Primero, por ejemplo, los diálogos de Ricardo Gareca que los escuchábamos clarito, los escuchábamos clarito. Cuando le daba instrucciones a los jugadores decían me cagaron muchas veces la vida con la pasada de Isla y la diagonal de Vargas, decía el técnico ahí adentro de la cancha. Están los dos goleadores históricos acá, hay que aprovecharlos, decía en su alocución cuando le daba las instrucciones a los muchachos. Entre otras de las que nos llamó absolutamente la atención, en un momento determinado él para la práctica y dice, muchachos, ¿quieres que automaticemos los movimientos o prefieren libertad de ataque? Se lo preguntaba Eduardo Vargas y se lo preguntaba Alexis Sánchez. Si ustedes quieren, lo automatizamos, todo lo que tienen que hacer en el sector ofensivo, pero ustedes son de experiencia, así que indíquenme ustedes, ¿lo automatizamos o definitivamente lo dejamos en libertad para que ustedes puedan tomar las decisiones? Pero tenemos que aprovechar a los dos goleadores históricos de la selección en esta oportunidad. Así que, interesante, muchachos, estoy con ustedes, lo que pudimos escuchar, las instrucciones permanentes de Gareca, cómo él maneja el equipo, cómo para. Por ejemplo, en un momento determinado por el sector izquierdo, está saliendo el equipo B y pasa al hombre que va por ese lado, que es Osorio, y para, para, para y dice, ¿por qué no hace la falta táctica? Ahí hay una falta táctica, tiene que haber sí o sí. Y estuvo encima en la práctica de hoy día, pensando en lo de Albania, mañana, 16 horas con 45 minutos, y por supuesto, ni hablar el plato de fondo, terrible, complicado. Más encima en Marsella, el cuadro de Francia. Les cuento lo de hoy día, muchachos, porque ustedes lo comenten, y ya pasamos a escuchar las voces a la espera de reojo, y las acreditaciones, ¿cuándo? Todavía no, porque aún no llega la persona de UEFA encargada. Qué grande, qué grande, qué bueno el informe, y qué bueno el inicio, justamente, del informe. Se ve que llegaron tempranini al Estadio Tardini, y te felicito, porque nos da un pantallazo general de muchas preguntas que teníamos, en donde la respuesta, obviamente, está, si estás ahí al pie de la cancha. Y para mí es algo observable, yo los vengo sosteniendo hace un tiempo, que si bien el recorrido de Alexis Sánchez le ha hecho que se gane ese derecho a jugar más libre en el frente de ataque, porque por el momento, bueno, arrancó por la derecha, después lo cambiaron al lado izquierdo, y después medio que lo dejaron como un falso 9, o como un jugador más libre, para que toda su trayectoria la ponga al servicio del equipo. Pero cuando se trata de la selección, para mí, o juega lo más cercano al arco, que lo hizo en el Olympique de Marsella, y que para mí fue en donde, en esa pasada ahí, Tudor le devolvió la cuota boleadora que Alexis Sánchez debe tener a esta altura, porque lo acercó al arco, y le dio la posibilidad de definir, con toda su experiencia, creo que lo hizo muy bien, o le da la posibilidad ahora, que es un poco lo que nos decía, de reencontrarse con sociedades en las cuales él se siente muy cómodo y que se entiende hace mucho tiempo. Llámese Isla, llámese el propio Eduardo Vargas. Entonces, me parece que ahí está bueno ver qué es lo que está pensando el flaco Gareca para solucionar uno de los principales problemas que ha tenido la selección, que es la falta de gol. Sí, pues, la anemia de gol que aqueja la selección Valde hace largo rato, yo creo que hizo, algo vio el profe Gareca en la práctica de ayer que lo quiso corregir en el día de hoy, porque ayer claramente Alexis Sánchez estaba retrasado, y se cargaba por izquierda, y se cargaba por derecha, y se iba a buscar juego asociado. Pero hoy día le pidió expresamente que se quede arriba, que se quede arriba con Eduardo Vargas, que ellos dos sean los primeros en ir a la marca, que no tienen cierta responsabilidad, va a depender de si están ahogados o no, se lo decía en las instrucciones que daba permanentemente, pero ustedes tienen alguna libertad, si es que están ahogados, de no ser la primera marca. Pero si pueden, marquen, marquen, y después no se preocupen que nosotros tenemos alternativas en el banco para poder sustituirlos. Pero claro, hoy día lo situó en el entrenamiento mucho más arriba a Alexis Sánchez como doble punta, junto a Eduardo Vargas. Le doy rápidamente la formación en honor al tiempo, porque ya vamos a ingresar acá. Alberto Jesús, lo que usted tiene es la formación del cuadro chileno. Bueno, saludos al panel, esta constelación de estrellas que tenemos ahí en el panel de futuro. Bueno, sería con Claudio Bravo, en el arco, Mauricio Isla, Igor Lysnovsky, Pablo Díaz y Gabriel Suazo. Igor va por derecha, porque me lo han preguntado mucho, oye, no va por izquierda, no, va por derecha, y es Pablo Díaz el que va por el sector izquierdo de la zona central. tal cual como lo mencionamos acá y lo leímos, ahí está. Rodrigo Echeverría al medio con Marcelino Núñez, Darío Osorio y Víctor Dávila. Anda bien, Víctor. Dávila. Máquina. Ayer convirtió, ¿ah? Y bueno, en ofensiva, el día de hoy al menos, en ese dibujo, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas, que ayer también convirtió que bien le está dando a media distancia Eduardo Vargas, ¿ah? Estuvo casero a Gabriel Arias en un momento determinado, se quedó y le pegaba y no había caso que lo pudiera defender. Con ustedes, muchachos, para comentar la probable formación de Chile para mañana y ya regresamos para el cierre porque estamos en un lugar maravilloso, historia de ciento y tantos años del Parma, la partida del centenario y sale la foto del 13 de octubre del 2013, un equipo de ciento diez años, ya va a contar, hay cada jugador, Canavaro, Crespo, Ortega, Amoroso, Pisi jugó acá, hay fotos de todo aquello en el lugar donde estamos, Amoroso, le gusta Alberto Jesús López. Amigo suyo, amigo mío, Amoroso. Muchachos, estoy con ustedes para comentar la formación y ya escuchamos las voces de, en este caso, Gabriel Suazo que tenemos preparada. Davidcho, ¿cómo estás? Buenas tardes, Altroba también ahí, un gran abrazo. David, bueno, me quedo un poco con la formación, había que ver en realidad dónde a lo mejor puede ocupar a Osorio, si lo tiraba un poco por la izquierda, más punta a lo mejor, o en el medio campo. Y me queda un poco también lo que nos contaste un poco recién estos diálogos buenos que se dan cuando uno está viendo afuera una práctica en cuanto a la automatización que le había preguntado a los jugadores, ¿qué le respondieron? ¿Hay alguna? ¿Se pudo parar la orejita ahí para saber lo que le dijeron los muchachos ahí? Waldo, ¿sabes qué? Llama la atención porque nosotros observamos de inmediato a Alexis Sánchez con Eduardo Vargas qué respondían, qué decían, y en un momento determinado Alexis Sánchez levanta las manos, no responde nada, levanta las manos que no entiendo, y le tuvieron que volver a repetir y finalmente optaron por dejarlo libre, por dejarlo, que ellos se muevan arriba, no automatizar y encomendarle labores de cuando el equipo rival empieza a salir, encomendarle al rival tareas, si se quiere, al resto y dejar un poquito más libre a Alexis Sánchez y a Eduardo Vargas, pero en un momento determinado levanta las manos Alexis sin entender, y respecto a los Osorio, claramente, va por el sector derecho, él se engancha, se recoge hacia la diagonal, pero lo que le estaba pidiendo especialmente Gareca es que gane la línea de fondo y que se junta ahí con Mauricio Islas que va por aquel sector el querido Waldo. David, bueno, no era el tiempo, escuchemos a Gabriel Soso que pareciera que no va a tener mucha competencia por ese sector izquierdo, va a ser un titular indiscutivo, me da la impresión incluso que va a repetir los dos encuentros, lo anticipo, pero obviamente sin tener claro cómo hacer la decisión de Ricardo Gareca, pero escuchemos las voces de justamente Gabriel Soso. Le consultamos a Gabriel Soso respecto a este partido y él nos manifiesta, escuchemos la cuña, no hay amistosos para la selección, escuchemos. Sí, de amistoso nada, de amistoso nada, en la selección creo que no hay amistosos y sobre todo cuando empieza un proceso nuevo porque cada uno quiere mostrar que quiere estar en la selección, que quiere jugar y eso es muy importante para el rendimiento luego de cada uno cuando le toque jugar. Futuro Fútbol Club en la 88.9 Sigamos escuchando a Gabriel Soso. Sí, porque también se le consulta qué es lo que le pide Gareca a este contingente que está presente acá en Europa. Escuchamos la palabra de Gabriel Soso por futuro. Así es, así es, la verdad que nos pide mucha intensidad y bueno, nosotros en verdad siempre hemos trabajado a esta intensidad. Obviamente cuando hay partidos seguidos se necesita también el descanso que es primordial, es muy importante, pero el que está para entrenar tiene que hacerlo al máximo, al 100% y creo que bueno, ustedes han tenido la oportunidad de poder verlo, de poder ver cada entrenamiento incluso cuando éramos tres jugadores y aún así el trabajo fue intenso así que la verdad que eso nos ayuda mucho para el día del partido estar al 100. Futuro Fútbol Club en la 88.9 Y la última para Gabriel Soso, ¿sabes qué? Él fue sparring de esta selección y estaba en el primer equipo Claudio Bravo y hoy ya hace largo rato es parte de la selección y le entregaba el balón a Claudio Bravo. ¿Se recuerda aquello Gabriel Soso en la siguiente y última respuesta respecto al recuerdo que tiene cuando fue sparring? Sí, claro que lo recuerdo. Me tocó hacer sparring en las dos Copas América, una Copa América en nuestro país y estaba de pelotero ahí en la cancha en todos los partidos. La verdad que son recuerdos que jamás se van a olvidar. Para mí son muy importantes. Desde ahí comencé a compartir con muchos de mis compañeros ahora. Luego me tocó también ir a las confederaciones donde fue una experiencia la verdad que inolvidable nuevamente. Muy agradecido por esas experiencias que pude vivir y siempre me mentalicé en que en algún día yo iba a estar en la otra posición. Así que siempre lo tuve en mi mente por más difíciles momentos que me tocaba pasar. Una muestra muchachos de que los sueños se cumplen fue sparring en las dos Copas América y hoy es uno de los mejores valores que tiene nuestra selección. Para cerrar está Lenzo Olivera por acá a ver si le quitamos un minutito. Len, chica, ¿la credencialenzo todavía no? No, 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 para los italianos capricho un poco. Entendí perfecto. No, me serve un café, un café, un espresso, un euro, fachamos un café lixo. Pero usted con todo lo que cobra va a pagar un euro. ¿Cómo estamos pensando en la selección? Bien, 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 yo creo que hay buen ambiente, hay muy buen ambiente, pero yo te lo decía en la previa, esto va a durar hasta que pierda la selección, o sea, hay buen ambiente hasta que pierda y eso va a valer cuando los resultados sean oficiales, Copa América, eliminatoria. Hay buen ambiente, es verdad, estamos empezando a ver qué pasa con Gareca, yo sí que agradezco esto de que los entrenamientos sean abiertos. La verdad que aquí no hay nada que ocultar, no hay ningún secretismo, el fútbol ya lo conocemos todos, no hay ningún invento, es súper claro, todos podemos ver la práctica, es verdad, más fácil para el trabajo nuestro, pero esto va a durar hasta que el resultado te avale. Después, yo creo que va a cambiar. Albania es difícil, tiene muchísimos jugadores jugando en la liga italiana, tú la recorres permanentemente. Sí, Aslani es el jugador que más conozco porque es compañero de Alexi en el Inter, es un volante joven, con mucha salida, muy físico, es un equipo muy físico. ¿Y su gol el otro día con asistencia a Alexi? Sí, sí, su gol el otro día, la verdad, con asistencia a Alexi. Yo siento que es un equipo serio, un equipo que puede que esté a la par a nivel de selección, pero tiene la gran diferencia que son jugadores muy jóvenes. El promedio de edad es de 24 años. ¿Es físico? Sí, es un equipo muy físico, son jugadores muy musculados, muy preparados físicamente, es un poco el prototipo del futbolista albano, yo creo. Qué bien, que se escucha en futuro usted. Sí, como siempre, un piacere. Me voy a tomar el café. Despídese en italiano, eh. Chivediamo a presto. Ah, qué bien. Qué chiquitito el café, qué chico el café que le trajeron. Es que del porte del... Así se toma. Abrazo, muchachos. Cualquier cosa, cualquier consulta, ya nos vamos a la conferencia de prensa un ratito más. Eso, ahí después estamos hablando mañana ya completamente previa del partido y obviamente con todo lo que dejó la conferencia de prensa de Ricardo Careca. Un placer, un abrazo para todos los amigos que participan en esta transmisión de futuro. Así que, nada, estamos atentos a cualquier cosa y chivediamo dopo, ¿ah, Caro? Arrivederci, muchachos. En el futuro Fútbol Club no le perdemos pisada a la nueva roja de Ricardo Careca. En vivo desde Europa, la selección tiene futuro en la 88.9. Ahí está, bueno, antesala de lo que va a ser la conferencia de prensa de Ricardo Careca. Es bueno el punto, esto, más allá de lo futbolístico, lo vamos a desarrollar más seguramente en la segunda media hora, pero de esta apertura que ha tenido Careca en la selección, desde poder ver los entrenamientos, desde que la conferencia de prensa para dar la nómina, ¿te acuerdas que antes la mandaban solamente por redes sociales o por la página oficial de la NFP? Donde se ponía la nómina de los convocados y bueno, no había mucha interacción. Que él se siente delante de los periodistas y contesta algunas preguntas respecto a aquello. Me da la impresión de que es su forma, es su estilo, indudablemente, pero es real que cuánto se puede convivir con esa apertura, con esa honestidad, con esa transparencia cuando ya las cosas se pongan un poquito más estresantes, más tensas, producto de los resultados lógicos que pueda dar esta selección. ¿Qué opinan ustedes respecto? ¿Se puede mantener, se puede sostener este ambiente tan bueno y esta transparencia, esta apertura de la selección? Ojalá sea así, ojalá sea siempre así y que los resultados acompañen. ¿Te gusta así, Waldo? Es que... Viviste una etapa con entrenadores que era un poquito más... Claro, es que también yo tengo la duda porque estos días ha explicado un poco David Cho de que el campo de entrenamiento donde están les da la posibilidad de venir entrenamiento, pero eso será una norma de careca que... Fue una casualidad... Fue una casualidad, eso yo creo que también había que aclararlo. No, no, esto es más una casualidad porque lo sacan pero desde el estacionamiento donde tiene que esperar la prensa, desde ahí se ve. Claro, claro. Pero yo te digo, San Pablo y Bielsa no hubiese... No, claro. No, no, claro. Hubiese cambiado lugar de entrenamiento, sabiendo que eso podía pasar. Claro, eso con Bielsa pasaba, o sea, antes siempre mandaba una avanzada que era ir al profe Bonini a ver las instalaciones, dónde entrenábamos, dónde nos quedábamos y era el profe Bonini, no era siquiera el cargado o el coordinador de la selección, que era Carlos Berlín en ese tiempo. Entonces, claro, había que ver un poco eso, si esa instancia que tienen todos los periodistas de poder ver el equipo que va a jugar o que no va a jugar, tienen clarito los muchachos que están allá, entonces había que verlo. Y ojalá también, como también dijo un poco Enzo, que acompañe los resultados porque de repente o que pase algo, no sé, ejemplo, Bielsa después de un tiempo que se peleó con un periodista que no sé qué pasó, no habló más con la prensa, entonces no creo que sea el tono de careca, pero me parece bien. lo que pasa es que a ellos los sostenían también el resultado, me refiero a Bielsa y San Paolo y sobre todo los sostenían el resultado porque eran exitosos, entonces... Y le da la posibilidad de tomar decisiones, le da la posibilidad de tomar decisiones de Pinto Durán todo cerrado, le sacaba el sol a la casa de al lado porque ponía por todos lados... Se ponía una mochila pesada, ese tipo de liderazgo se pone una mochila pesada porque la prensa de alguna manera está incómoda porque no puede... Te va a pasar la cuenta. Claro, porque no puede tener pormenores y bueno, vos lo viviste adentro, Waldo, pero a mí me gusta que sea lo más abierto posible, pero entiendo que hay momentos que los entrenamientos no lo podés ver, pero no porque esté trabajando la NASA o porque sea algo tan... Sino porque te tenés que reservar como técnico algunas cosas que son para sorprender al rival y muchas veces la prensa en este afán de informar, que tiene todo el derecho de hacerlo, obviamente, a veces también entrega alguna información o noticias que puedan ser clave para que el rival esté mejor preparado o no lo pueda sorprender. Entonces, yo digo, ya sea los trabajos de pelota detenida, ya sea la disposición táctica, ya sea incluso algunos nombres propios que pueden ser dudas o no, hay algunos entrenamientos que para mí la prensa no tiene que estar presente. Por eso digo, pero en el otro lado estoy siguiendo con tu línea Gualde, entre Gualde y Gualdo estoy como medio confuso. De este tema de que, por ejemplo, ahora lo toman como incluso un tono bien alegre, con mucho humor, cuando le decía Ricardo Gareca a Alexis Sánchez y a Dolor Valdi, ¿qué prefieren? ¿Automatizar? Como lo dijo reiteradamente nuestro querido David, ¿automatizar los movimientos o prefieren libertad? Claro, ahora lo tomamos desde el inicio del proceso y desde lo que significa Gareca como algo que bueno que les pregunte, un tipo como muy democrático en aquello, entiende un poco al jugador, pero no te va bien, empieza a retroceder demasiado a Alexis Sánchez y esa libertad se termina en libertinaje como va a ocurrir en algún momento y todo el mundo empieza a criticar, bueno, ¿dónde está la autoridad del entrenador para decirle lo que tiene que hacer y no lo que ellos pueden improvisar? Por eso yo te digo y creo que es bien delicado el tema producto de esas conclusiones que se pueden ir sacando. A mí, la verdad, o sea, la automatización... Yo no estoy tan de acuerdo con esta apertura tan... No, yo creo que... Bueno, está bien, pero la automatización es necesaria hoy en día por algunos movimientos de inicios ofensivos, sobre todo hoy en día que se sale jugando. Para mí, ahí sí hay una automatización hasta llegar a tres cuartos de cancha, cómo va filtrando líneas, cuando los laterales se abren, quién va por dentro, si los laterales van y por fuera son laterales interiores. hay ciertos movimientos que son necesarios para tener ciertas oportunidades de pase, independiente de que la decisión dentro del campo de juegos es siempre del jugador. Sí, tres cuartos de cancha en adelante, aparte de cierta generación de espacio que muchas veces hasta ahí llega el entrenador, o sea, movámonos así, hagamos esto, hagamos lo otro y después la definición, si pegan el palo sale o si el jugador toma una mala decisión o una buena decisión dentro del campo de juego es pura y exclusivamente de los jugadores que son seleccionados, tampoco son jugadores obviamente improvisados. Entonces, yo digo que estoy de acuerdo con la automatización hasta cierto punto, después la libertad de tres cuartos de cancha en adelante y hay cosas internalizadas históricamente como la que yo citaba en la cual a mí me parece bien hacer uso de ellas como la sociedad entre Isla y Alexis Sánchez, como lo de Eduardo Vargas con Alexis Sánchez, cuando ingresa Arturo Vidal en algún momento más adelante seguramente hay algunas cosas aprendidas que te ayudan y mucho y sobre todo para un inicio proceso en donde no has tenido mucho tiempo de trabajo, aprovechar estas cosas que vienen históricamente ya intrínsecas, inculcadas me parece que te solucionaban un poco algún problema. Ya vamos a ir conversando con Waldo también porque queremos extraer más información de esa reunión que tuvo con don Ricardo Gareca y quiero que me hable también de Lich Nowski no sé si te tocó estar con él en el plantel. Sí, era regalón mío. Ah, era regalón tú. Kiko súper talentoso que tenía un montón de condiciones, lo compró el Porto en dos millones de euros en esa época dos millones de euros y pintaba para un súper clase después bueno terminó deambulando en distintos lugares y ahora se están consolidando hace un rato largo ya en México así que me gustaría que nos contaras un poco de eso también pero antes de irnos a la pausa por supuesto nuestros auspiciadores un verdadero maestro siempre se va a la segura con pintura Zipa látex extra cubriente para los cielos y esmalte agua semibrillo para los muros calidad asegurada y máximo rendimiento con Zipa Zipo qué bien que estuvieron todos mira ese jugador tiene experiencia pero por supuesto estuvo en Qatar jugó con Cafú vio al campeón del mundo en su única derrota y todo porque apostó en Poya Experto apostó por nuevas experiencias y salió como un campeón con su premio Poya Experto apuesta por nuevas experiencias pausa en Futuro Fútbol Club y volvemos con más de la selección chilena Experto la única casa de apuestas legal y chilena que te llena de nuevas experiencias presenta una historia basada en ganadores reales te apuesto que después de conocer una leyenda del fútbol brasileño vas a jogar más bonito que nunca y que haber jugado con las leyendas del Milan y de Barcelona te puede hacer sentir una figura más y que un centro del mejor lateral de derecho de la historia va a ser un recuerdo para hacerle frente a todo ¡VAMOS! Experto la única casa de apuestas es verdaderamente chilena te sigue premiando con grandes emociones y mejores experiencias Experto apuesta por nuevas experiencias 22 grados la radio del rock oiga maestro dígame ¿va a alcanzar a pintar antes del viernes? con sí pasivo señora no hay problema ¿y qué pintura va a usar? látex extra cubriante para los cielos y en malta al agua semibrillo para los muros o sea va a quedar como nueva impecable va a quedar Andatala Segura alta calidad y máximo rendimiento con Sipa Sipo Experto y otra experiencia de ganadores reales como Diego Teuque en el fútbol se gana o se pierde no hay más con Experto siempre se gana fui a Qatar vi el único partido que perdió el campeón del mundo me transformé en un jeque por un día y jugué con un campo en el mismo equipo incluso yo lo habilité para un centro perfecto con Experto la única casa de apuestas verdaderamente chilena además de plata puedes ganar emocionantes experiencias ingresa en Experto.cl y descubres más apuesta por nuevas experiencias agenda tus eventos musicales cartelera cultural en palacios y museos actividades deportivas y exposiciones artísticas en www.visitavina.cl busca tus actividades favoritas en Viña del Mar Visita Viña municipio de cuidados En los días 0 kilómetros de Derco Center encuentra el auto que buscas con hasta un 28% de descuento compra hoy paga la primera cuota en septiembre de 2024 el auto que te está esperando está en Derco Center y Derco Center.cl Desde un atentado terrorista en Europa hasta un esperanzador descubrimiento científico que podría cambiar la historia allá donde está la noticia los periodistas de El País estarán para contártela informándote siempre con rigor de todo lo que más te interesa El País Periodismo Global Ahora para Chile Visita elpaís.com El nuevo beneficio de Claro Club es una pizza mediana de hasta tres ingredientes de regalo en Papa John's por la compra de una pizza familiar de tres o más ingredientes Descarga el código desde la MiClaro o sucursal virtual y úsalo al momento de realizar la compra Si eres claro conoce este y otros beneficios en ClaroClub.cl Claro Club Juntos Mucho Mejor Regresa a Futuro Fútbol Club y regresa con su formación completa en la 88.9 La Radio del Rock Veíamos desglosando cosas que que pasan alrededor del juego de fútbol no necesariamente de la parte deportiva estamos de vuelta en Futuro Fútbol Club para analizar y anticipar todo lo que pueda venir en la selección de nuestros dos partidos amistosos frente a Albania en Italia en Parma y después palabras mayores frente a Francia en Marsella vuelve a Alexis lo tratará bien el hincha de Marsella Alexis Sánchez ¿Por qué no? Porque la ida fue media extraña como que supuestamente quería continuar pero el presidente después lo bajó pero no existió mucha intención de quedarse bueno vamos a ver ojo los ultras son bravísimos la ciudad en sí es muy futbolizada es muy fanática por lo tanto vamos a ver efectivamente cuánto afecto cuánto cariño dejó Alexis Sánchez que tuvo una gran temporada en el fútbol francés te preguntaba por uno lo de Ricardo Gareca si te parece el técnico desde que lo tuviste en VL en la última conversación es muy rígido con esto de la automatización o es un tipo más flexible en aquello y después que nos hable un poco de vigor Lysnovsky desde que tú lo conocías desde chico y se ha cumplido tus expectativas de acuerdo a la materia prima y el talento que tenía claro bueno del profe Gareca sí tiene siempre eso de conversar con el jugador es bien llano a de repente escuchar opiniones y decisión las toma él siempre no es que tengo que ir a jugar no quiero ir a jugar no yo veo yo veo ese carácter pero quiere que te sientas cómodo con la voz en cancha claro está bien claro bueno que parece que también lo he contado acá por el tiempo que yo fue mi técnico en VL yo salí por una lesión de mi fractura de la mano apareció también que la rompió y no salió más y yo después toda la semana me llamaba a su oficina a conversar con él entonces viste tiene esa capacidad de poder conversar y charlar con los jugadores a la hora de de dejar de darle su pensamiento qué piensa el jugador retroalimentarse el espacio a esa charla tiene esa posibilidad él lo hace pero él decide pero él decide ahora me quedé un poco también dando vuelta el tema de la automatización el tema de que de repente es medio llevado un poco o juntado con la palabra algo mecanizado que de repente a muchos técnicos no les gusta a mí no les gustaba que la cuestión fuera mecanizada pero hacíamos todos los trabajos que era un mecanismo exacto claro era como algo más claro pero no les gustaba era súper rígido en el tema de los movimientos el respaldo y eso también como dijo el Valde es más siempre llevado un poco a la parte de la defensiva de los equipos porque después arriba tenés que resolver tú y resolver tú y ver cómo cómo resuelve y en Vélez Gareca era así era de ahora me refiero de automatizar porque una cosa cuando vos estás en un equipo que tenés tiempo de trabajo de lunes a viernes de manera permanente y en una selección es diferente o sea sí mira no era no era tan tan rígido en cuanto a y también lo expliqué un poco el otro día que también le importaba mucho lo que significaba el equipo más que de repente individualmente de que podía de repente alguno refejar o o hacer ya claro y los equipos también de repente tienen que tener su cierta manera de los movimientos de cómo moverse y que eso es automatizar y mecanizar un poco los movimientos es organización en definitiva también claro no sé bueno siempre pongo el ejemplo mío pero nos jugábamos con línea de cuatro y nosotros teníamos a Emiliano Papa por izquierda lateral izquierdo que era un puntero entonces nos quedamos con Domingue Otamendi y yo como línea de tres y era una cosa que lo teníamos ya clarito Domingue Otamendi estabas tú y Emiliano Papa con razón salieron campeones no equipazo ya desde los que me nombraste seleccionados muchos seleccionados y después fueron Chapa Zapata no sé Morales Maxi Morales ¿Quién era el arquero? Jugaba Barovero Barovero fue el arquero de River de River y después en México muchos años y ahora del tema de Linnowski Linnowski sí claro cuando yo estaba en la U era medio bueno todavía sigue siendo regalón mío es típico que uno te aguacha a los más jóvenes ahí que los acercan bueno sí porque no te he escuchado yo tengo tengo buenos ojos para que no te saquen el puesto claro lo va manejando es una buena estrategia en ese tiempo estaba lesionado así que juega nomás Igor nomás porque a Valder Huerta también ahí lo tenía también salieron esos dos centrales muy buenos si en la U en ese tiempo tenía muy buenos Echeverría también era que ese tiempo jugaba medio descentral de repente en el medio Linnowski siento que nunca tuvo como el espacio para poder desarrollarse en el tema de la selección porque también en Europa también a lo mejor no descoyó tanto en el tema de los equipos que fue que fueron equipos a lo mejor no tan grandes salvo que lo compró el equipo de Portugal después jugó en Rayo Vallecano sí se fue en varios equipos en varios equipos a lo mejor de medianía tabla en España después también tuvo mucho tiempo en Gijón y Real Valladolid esos son los dos que estuvo que jugaba jugaba sí jugaba después fue al Shabab de Arabia entre 2020 y 2021 y de ahí ya fue a México y que en México también siento que como que volvió a estar un poco en la órbita de lo que significaba ser un jugador seleccionable y que por eso bueno el gran nivel que pudo mostrar bueno antes de la mejor de la América estuvo en el Cruz Azul un tiempo pero yo creo que eso lo metió de nuevo a la órbita de ser un jugador seleccionable y siento que claro siempre estuvo muy tapado en la selección es que había competencia y ahora es mal sí si no le falta es adelante o sea por algo está Eduardo Vargas más allá de todos los atributos que tiene el golaur histórico me pasa un jugadorazo en muchos aspectos pero hoy día obviamente tiene un menor rendimiento pero si hubiese estado ocupado el lugar desde la función del centro no hay nadie de hecho no había convocado a Brereton imagínate para esta misma exactamente ya me empezaron que bueno que tuvo un pequeño retroceso se estancó producto de todo lo que ha pasado en el último tiempo pero si no yo me imagino que es más por un poco de escasez y necesidad que también por la gran solución digamos pero es un pepero como se dice Edu Vargas un tipo goleador cosa que yo no creo que lo sea el último tiempo no porque siempre decía que en los clubes no era lo que pasaba en la selección y eso era una realidad pero después en el último tiempo insisto lo que decía era un gran jugador cuando venía citado por las artes no convertía tampoco o sea no es que fue ese jugador que te solucionaba problemas y que hacía muy vigente su estadía de la selección claro porque también acompañado del nivel que también mostraba la selección de cómo jugaba también había un tema colectivo pero también coincide con su momento en los clubes que tampoco era el jugador tan desequilibrante que o que haya sido un fijo en su club siempre cosa que en el último tiempo no lo ha hecho pero yo sí ahí tengo esperanzas de que desde la selección él logre recuperar reencantarse o a veces creo yo Waldo a todos nos habrá pasado quizá cuando ya son más grandes no es que vayas perdiendo motivación pero si necesitas de nuevos desafíos para volver a levantarte con más entusiasmo para tratar de decir bueno este es mi objetivo y después capaz que incluso me retiro a lo mejor porque él puede estar cerca también incluso del retiro entonces me parece que podría ser como su último baile por poner de alguna manera tratar de meterse en esta selección ver cómo llega a la próxima Copa América que obviamente que podría llegar absolutamente vigente y por qué no al próximo mundial me quedó a mí dando vuelta algo que me quedó dando vuelta algo que yo recuerdo que lo declaró San Paoli que me gustó aparte de lo futbolístico que me encantaba siempre su expresión futbolística de San Paoli y no coincide en muchas cosas en lo personal pero en esta declaración la voy a citar porque él dijo siempre los equipos tienen que estar preparados para cuando perdamos para cuando no se den los resultados porque cuando ganás es fácil abrirlo así que los entrenamientos es toda alegría todo buena onda la prensa está de tu lado también entonces sí es cierto este es el principio de un proceso en donde obviamente que y el jugador tiene eso también como virtud siempre siempre te reís yo digo que que pertenecer a un plantel es casi como un viaje de curso permanente o sea porque te reís de miles de cosas y lo pasás bien aparte de trabajar y entrenar pero ante los no resultados cosa que lamentablemente a la selección chilena le puede tocar o le tocó en el último tiempo no obtener los resultados acostumbrados de la generación dorada ahí en donde se va a ver el real temple de Gareca en su relación con los medios de los dirigentes en su relación con el propio técnico y ver qué tanta altura de mira pueden tener también los jugadores de la generación dorada para acompañar en ese momento en donde en donde hay que apoyar desde otro punto de vista independiente que puedas apoyar también en lo deportivo pero me parece que quienes subsisten todavía o quienes están vigentes de la generación dorada me parece que el proceso en este proceso su rol va a ser absolutamente diferente a los anteriores estoy tan de acuerdo que incluso lo he traslado también se lo quería preguntar aprovechando esta situación que sea de alguna manera casual y otra empujada por el mismo entrenador no está Medel no lo citó tendrá sus razones probablemente después vuelva porque es un superclase que todavía está vigente Brasil es titular y capitán y no está Arturo Vidal aquí voy más encima selecciona Maripan que uno diría en el último tiempo la dupla de centrales titular indiscutida era Maripan con Medel Arangui no está no está Arangui pero uno creería que ya está con menos posibilidad o menos chance en el último tiempo es el momento del liderazgo absoluto de Pablo Díaz que lo habíamos pedido hace tanto tiempo no teniendo entre comillas la sombra de estos dos que eran titulares indiscutidos capitán como Medel y también se lo traslado a Marcelino Núñez que ya no va a tener la presión de tener ese medio campo muchas veces es real y lo hemos conversado de que cuando está Arturo Vidal hay que darse te provoca algo desde el excesivo respeto que no los deja desarrollar todo su potencial ¿sienten que eso viendo el lado un poco positivo es el momento de Pablo Díaz como el gran baluarte que traslada desde River y lo de Marcelino Núñez para que explote en el medio? Sí, mira yo siempre le he dado vuelta a esto de lo que significa fanático de Pablo Díaz por eso te digo siempre le he dado vuelta a lo que significa y lo que significaría para mí Pablo Díaz la selección ¿por qué? por toda su calidad por todo lo que expresa cuando juega en su club que no es fácil siempre lo he dicho y figura y que quiere la gente eso no para un chileno en River es súper difícil son muy pocos que han tenido esas posibilidades y él lo hace entonces siempre me he planteado decir ¿qué le diría Pablo Díaz si estuviera con él? así como de frente o sea ¿no has conversado nunca con él? no, no, no con su papá he conversado y siempre le mando le mande cariño jugamos contra él yo jugo contra él yo también ya entonces siempre me he planteado la situación de estar ahí con Pablo Díaz yo queriendo mucho yo queriendo mucho a Gary porque Gary es mi amigo yo converso con Gary muchos años juntos jugando en la selección entonces ¿qué le diría a Pablo Díaz si lo estuviera de repente enfrente? o sea una de las cosas que le diría oye ¿cuándo vamos a jubilar a este viejito de Gary? a jubilarlo jubilarlo en el buen sentido o sea no porque Gary ya oye Gary ande para la casa no porque Gary también muestra un nivel no es fácil jugar en Brasil y muestra un nivel que es competitivo todavía entonces claro asumir esa responsabilidad de Pablo Díaz que de repente esa responsabilidad es o a mí me pasaba que cuando uno no está cómodo en una parte no lo asume claro es cierto si es real entonces a mí me pasó alguna vez estando en la selección venía siempre de los 20 años estando en la selección adulta en algún momento es donde uno siempre quiere estar en algún momento me pasó que a mí no me gustaba ir a la selección porque no me sentía cómodo sentía que me hacían medio como el vacío que no me pescaba mucho no jugaba era cabrón igual el chico pero no me sentía cómodo entonces como yo voy a asumir alguna responsabilidad si aquí siento que no me pescan o no estoy con la confianza entonces eso siento que no le pasa le pasa a Pablo Díaz a lo mejor claro de tener esa confianza para decir yo estoy aquí yo soy un jugador titular de River ha sido considerado ha estado siendo considerado muchos años entonces asumir esa responsabilidad a lo mejor por la confianza que él no siente de estar donde está es muy bueno el punto porque porque hay jugadores y yo diría que la mayoría necesita sentirse importante para el equipo para poder rendir en su plenitud yo siempre digo que para mí Matías Fernández en su paso por Europa no sé si en alguno de todos los clubes que estuvo estuvo en clubes de primerísimo nivel logró sentirse tan importante para el equipo como lo fue en Colo Colo para poder expresarse de la manera que sabemos que se podía expresar porque además había que conocerlo su carácter claro bueno vos sabés que a mí una vez cuando estaba el biche de entrenador yo fui a ver un partido de la selección iba Pinto Durán y jugó la selección acá contra un equipo local y y tenía los Polar puestos y estaba Matías Fernández en cancha y termina el primer tiempo estábamos arriba en la tribuna y el biche me dice ¿quién te parece que corrió más? y yo digo Boseyur los laterales volantes me fue por el lado Boseyur fue uno de los que más corrió ¿sabés quién fue el que más corrió? me lo mostró en el Polar Matías Fernández en la posición de volante enlace y eso me hizo ruido ¿por qué un volante enlace tiene que correr tanto? y bueno esto revelando quizás un poco una intimidad pero ya pasa mucho tiempo dice porque sus compañeros no le están teniendo la confianza necesaria para entregar el balón en tres cuartos de cancha y él tiene que correr a mostrarse de manera permanente entonces se está desplazando mucho más de lo que debería un volante entonces ahí es donde yo centralizo la importancia de que una cosa es que vos tengas que ir a buscar la pelota o que te llegue la pelota en un momento que sea adecuado entonces claro porque no solamente depende del jugador sino que de los que te rodean sientan esa seguridad de decir no se la doy a Marcelino Núñez porque en realidad él me va a resolver un problema exactamente lo que hizo Argentina en el último mundial con Messi o sea se le daban aunque tuviera dos alrededor porque sabía que Messi tenía capacidad sede a solucionarlo anteriormente no anteriormente lo tomaban como un jugador más y no se la daban sino que estaban en una posición cómoda y bueno y ese tipo de jugador te marca la diferencia pero me parece que puntualmente volviendo a lo de Pablo Díaz yo exijo entre comillas exijo tener al Pablo Díaz de River en la selección no puede ser mínimo que le podamos exigir o sea yo veo River todos los fines de semana River Pablo Díaz en River es un referente es una carta segura e incluso en los inicios ofensivos a pesar que se equivocó ahora en el último partido corre riesgo pero tiene una precisión en la salida tiene una pegada tres cuartos a mediana distancia muy bien claro cabecea bien fuerte choca guapo te tira al piso mano a mano no pierde casi nunca es un líder por supuesto todo lo que ustedes me describen es del tipo que hace un rato estamos esperando que en el momento cuando irrumpió todos dijimos a ver este recambio que no tiene que ser forzado sino que es más natural el que cumplía con todas esas expectativas era Pablo Díaz y de alguna u otra forma no ha podido confirmarlo ni consolidarlo más allá que sigue siendo un jugador que para mí tiene que estar en todas las normas permanentemente es una alternativa incluso como lateral por su inteligencia de juego pero me parece me da la sensación que no está Medell no está Maripan y no está Arturo Díaz pero sobre todo los dos centrales donde él hoy es el que tiene que llevar adelante Lichnowski el que tiene que ayudar a Sierra Alta hace que juega él pasó a tener ese rol no hay otro líder no hay alguien que uno visualice como líder quizá a Pulgar uno le podría exigir más ascendencia cuando juegue pero también ya de una generación que ya viene y hace un rato largo porque si en algún momento pongámoslo en un ejemplo ficticio no está Alexis Sánchez que puede pasar porque te puede lesionar por muchas cosas no está Alexis Sánchez no está Bravo no está Medell y no está Isla que es de lo que va quedando de la generación dorada alguien tiene que tomar ese liderazgo y ahí uno el primer número que se te viene a la cabeza coincidió plenamente con lo que ustedes dicen Pablo Díaz y si no ¿quién? exacto no se va por ahí nos tenemos que ir pero no vas a estar junto a nosotros mañana en la previa de lo que hace el partido expectativa para el partido frente a Albania ¿qué quieres ver de la selección? ¿y a qué jugador te gustaría ver? claro con lo que nos contó un poco Davicho que un poco con la duda el tema de Osorio que dijo que es por derecha por derecha el 4-2-3-1 abierto por derecha claro eso es un poco pero me enreó porque yo siento que bueno si a Alexis salvo que Alexis juegue en punta a punta no no va a jugar detrás de Barra Vargas claro claro pero por eso ahí me arruinó todo lo que yo tenía pensado porque claro siento que una pareja ideal es siempre el guasito de isla para Alexis ya y Alexis jugando por derecha yo creo que nos tenemos que olvidar un poco de ese Alexis por derecha pero aún así aunque corra menos aunque el guasito de isla pase menos si se entendía a la perfección el guasito sabe cuando pasar cuando quedarse cuando tocar cuando juntarse cuando ir a la pared perfecto entonces bueno ojalá lo pueda hacer eso el guasito con Osorio que lo pone por derecha entonces eso me enreda un poco todo lo que tenía pensado ahora sin duda quiero que le haya tiempo sacando eso me imagino claro y que también estos partidos también son un poco para la confianza y justamente lo que estamos hablando de Pablo Díaz que en estos partidos puedan ir asumiendo esa responsabilidad que tienen que de alguna u otra manera y ya pronto y luego ya asumirla al 100% me gustó bien ahí está mañana desarrollamos más que algo le podemos extraer de esa reunión que tuvo secreta secreta con ríos que va a ser ayudante ojo por eso te digo yo creo que alguna oferta laboral llegó así como para hacer no, no puedo contar ya muy bien muy bien como corresponde noticia en desarrollo te la dejo ahí como boteando si es verdad bueno nos vamos pero sin antes decirles y comentarles que un verdadero maestro siempre se va a la segura con pintura Zipa látex extra cubriente para los cielos y esmalte agua semibrillo para los muros calidad asegurada y máximo rendimiento con Zipa Zipo nos vamos ahí retomamos mañana obviamente al mismo horario de siempre ya con la conducción de nuestro un poquito cachetoncito averiado cachetoncito y averiado Nachito porque usted está con un tratamiento de conducto ustedes saben todos los problemas que eso genera gracias por estar junto a nosotros les mandamos un abrazo muy grande para todos Gatito la nave espacial de Futuro Fútbol Club Don Waldo Don Walde abrazo un abrazo grande chao Claudio Palma Claudio Borghi Dante Poli Valdemar Mendes Nacho Abarca Waldo Ponce y David Oyarzun hace el abandono del campo de juego finaliza por hoy Futuro Fútbol Club la selección rockera de la 88.9 nos vemos mañana